La anexión de Dominicana a España, aquel proyecto reunificacionista que se frustró, aparte de la historiografía dominicana, lo denomina como ocupación española, normalmente se habla de anexionismo, anexión, como yo he introducido el término reunificación porque está ahora más o menos de moda, un tema desconocido, realmente desconocido para el gran público dentro de esa riqueza que tiene nuestra historia, que tratamos con el pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, pana? ¿Todo bien? Hola Antonio, bueno, antes que nada, como siempre, darte las gracias por la invitación a tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz, y sí, es un tema muy desconocido este de la anexión de la República Dominicana a España. Hay que decir que hubo también varios proyectos de reunificación con España, Flores en Ecuador trató de que otra vez el territorio, tanto ecuatoriano como peruano y boliviano, pues se reunificaran a España, pero esto fue un total fracaso. Pero este de la anexión sí fue efectivo, pero lamentablemente, pues por intereses ajenos a España y a la misma Dominicana, pues dio el traste, ¿no? Pues ahorita vamos a hablar bien de este tema. Sí, yo te diría también, el proyecto quizá nació un poco cojo, ¿no? Porque Santo Domingo, ¿no? La isla caribeña, pues tuvo desde la misma independencia, ¿no? El proyecto frustrado entrar en la Gran Colombia, luego la invasión haitiana, luego un continuo conflicto civil, y claro, fue un proyecto apadrinado por el general Pedro Santana, pero que siempre tuvo sus detractores. El proyecto nació ahí como un poco cojeando, ¿no? Sí, claro, por toda la situación catastrófica política que vivió Santo Domingo, la actual República Dominicana, ¿no? O sea, prácticamente fueron una colonia de Haití, ¿no? Durante muchísimos años, pero yo creo que tenemos que hablar un poco de un proceso anterior que se da en la isla de Cuba, ¿no? Que es la esclavitud. Hay que decir que la esclavitud en Cuba se abolió en el año de 1880, o sea, muy entrado del siglo XIX. Y te preguntarás por qué tantos años después, ¿no? O sea, si en España ya estaba abolida desde 1837. Y es justamente porque los terratenientes criollos cubanos, velando por sus intereses, querían seguir contando con la esclavitud para su negocio en las haciendas, ¿no? En todas esas haciendas de caña de azúcar y todos los cultivos que bien se dan en esta isla del Caribe. También tenían buenos negocios con los catalanes, porque hay que decir que dentro de la península los últimos que tuvieron grandes negocios de esclavos fueron catalanes. De hecho, en el folclore cubano se recuerda alguna que otra canción sobre los catalanes. Sí, por supuesto. Eran como una especie de dealer de esclavos para las élites criollas, ¿no? Que tenían haciendas. Y hay que decir que España, al perder todo su reinato a principios del siglo XIX, se vio la obligación de ceder en el reclamo de los criollos cubanos para que siguieran leales a la corona española y no surgieran levantamientos independentistas. Y por este motivo, pues la institución de la esclavitud siguió en Cuba, bien entrado al siglo XIX. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de la anexión de Dominicali y veremos por qué la conexión con Cuba. Y es que en 1861, cuatro décadas después del triunfo de los movimientos independentistas en Hispanoamérica, y cuando Cuba y Puerto Rico eran las dos únicas provincias supervivientes del Imperio Español en América, el presidente dominicano Pedro Santana, por todos estos rollos políticos que hemos comentado, propuso el gobierno de España y este aceptó, por supuesto, la anexión de República Dominicana con la categoría de provincia española ultramar como lo eran Cuba y Puerto Rico, ¿no? Y por primera y única vez en la historia... ¿Perdona? Que se le dio también el nombre de Capitanía, ¿no? Sí, claro, por supuesto. También fue una Capitanía General Cuba, pero al final eran provincias españolas con representación en las Cortes, ¿no? Y hay que decir algo muy curioso, Antonio. O sea, primera vez y única vez en la historia americana que una nación independiente le pedía a su antigua metrópoli que impusiera nuevamente su administración, ¿no? Y hay que decir algo, Antonio. España no estaba muy a la labor de la anexión de este territorio, ya que no lo necesitaba, y económicamente más bien generaría gastos, pero los cubanos vieron con buenos ojos esta posibilidad al poder expandir sus negocios agricultores, ¿no? O sea, ya sabes por dónde van los tiros, ¿no? Sí, sí. Es que fíjate, por eso yo te decía al principio, este proyecto reunificacionista de 1861 nace y acoge alto, ¿no? Nace además porque en Dominicana hay distintas facciones políticas que están peleando entre sí, estaba muy cerca la anexión haitiana, el frustrado proyecto gran colombiano. Hay que decir que Cuba y Puerto Rico quedaron ajenas a ese proyecto gran colombiano. Bueno, Bolívar intentó en Cuba y Puerto Rico, nunca tuvo nada que hacer allí, ¿no? Entonces, bueno, Dominicana se vio también arrastrada por esa revolución haitiana que tuvo unas tan trágicas consecuencias, ¿no? Y dentro de todo este marasmo, como tú bien dices, pues están también los intereses de ciertos terratenientes, tanto criollos cubanos como parte de los peninsulares, especialmente los catalanes, tú decías en sus intereses agropecuarios que, claro, conllevaban la esclavitud. Hay que decir que en Brasil ocurría algo relativamente parecido. La monarquía independiente brasileña tenía un plan de abolir la esclavitud de mucho más atrás, pero fue la oligarquía terrateniente la que se lo impidió. De hecho, Brasil fue en el 1888, cuando ya se abole la esclavitud, en el 1889 dan un golpe los militares republicanos representando esta oligarquía terrateniente. A ese punto llegaba. Entonces, se nos ha contado muy mal muchas veces la historia y los intereses de la esclavitud. Y Santo Domingo Emilio también se dice, se comenta, por lo menos por parte de la historiografía dominicana, que se cometen varios errores. Por ejemplo, el hecho, siempre se quejaban de que a los militares dominicanos no se les dejaba usar el uniforme español, o que no se les reconocían los grados. Que el clero español también dice que en Dominicana las costumbres eran más relajadas. Había mucha gente que vivía juntos, sin estar casados. Entonces, el obispo bienvenido Monzón montó en cólera. Y esa rectitud, pues, molestó a muchos dominicanos. Muchos sacerdotes oriundos de Dominicana fueron destinados a peores puestos. Entonces, hubo una serie de cosas como que encendieron los ánimos, ¿no? Ahí en 1861, 1862. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Es más, como bien dije anteriormente, España al principio no se veía muy para la labor de la anexión, porque no le veía como un rendimiento económico anexar a Dominicana. Y entonces, prácticamente, dejó en manos este tema de Cuba, ¿no? Inclusive, le dijeron a un militar que hiciera un informe para ver si era provechoso esta unificación, ¿no? Y bueno, tras el informe favorable de este militar que se llamaba Gutiérrez de Rubalcaba, no tiene nada que ver con el que estaba antes en el PSOE, pero bueno. Y que era comandante general del apostadero de La Habana, y en julio de 1860, el general Santana, anticipándose a los acontecimientos, pues, entregó su país a España. Y España acepta porque los informes que le envió Rubalcaba, Gutiérrez de Rubalcaba, eran buenos, ¿no? Y bueno, el 18 de marzo de 1861, en Santo Domingo, se reincorpora a la corona de Isabel II, ¿no? Que era la reina en ese momento. Y estos acontecimientos ocasionaron, pues, la partida inmediata, desde Cuba, de una fuerza naval constituida por dos vapores de ruedas, tres fragatas de hélice, y un transporte al mando del mismo jefe de la escuadra Gutiérrez de Rubalcaba, para realizar actos hostiles contra la nueva posesión española y ocupar varios puertos dominicanos. O sea, desde el primer momento vemos que desde Cuba es que se están encargando de este tema. Pero España no regresaba sin condiciones, Antonio. El gobierno dominicano, como tú bien dices, pues, había pedido que se preservara la libertad individual, bastante menoscabada en las restantes colonias del Caribe, ¿no? Y que no fuera a restablecer la esclavitud. Eso fue una de las condiciones. Que todavía regía en Cuba y en Puerto Rico, ¿no? Y asimismo, el carácter jurídico del territorio que se integraba a la madre patria, como hemos dicho anteriormente, era de provincia española, con todos los privilegios que esto implicaba. El acuerdo bilateral prescribía también el empleo de mayor número posible de funcionarios civiles y militares dominicanos en el nuevo gobierno español, y en el reconocimiento de los actos del gobierno dominicano desde el cese de la dominación haitiana hasta la fecha, ¿no? Y hay que decir que el gobierno español aceptó estas condiciones en la práctica, pero no tardó en cumplirlas, como tú bien has señalado. La mayoría de los funcionarios públicos dominicanos fueron sustituidos por españoles, procedentes de Cuba y de Puerto Rico. No, 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 justamente, solo quería reafirmar lo que decía Emilio, ¿no? Perdón que te interesa. Sí, no, es que pensé que ibas a decir algo, perdóname a mí. Y bueno, y delegó prácticamente la administración de Santo Domingo a las autoridades cubanas. Pedro de Santana dependía del capitán general de Cuba, y sus funciones y decisiones estaban supeditas a la supervisión y autorización de los superiores en la jerarquía burocrática española. O sea, prácticamente era una colonia de Cuba. O sea, ¿qué te puedo decir? Claro, ¿hasta qué punto la vinculación de Dominicana con Cuba en esta época, que eso, parte de la historiografía, perdón, o no se ha fijado, o lo ha querido tapar, que Eusebio Pueyo, que fue uno de los militares dominicanos, Eusebio Pueyo ya se había destacado en la época anterior luchando contra la ocupación haitiana, sí fue admitido como oficial español, y cuando dura este proyecto, que son cuatro años mal contado, de 1861 a 1865, este oficial hispano-dominicano, de raza negra, todavía hay que decirlo, pasa a Cuba. Muchos criollos dominicanos también pasaron a Cuba. Y es curioso porque Dominicana anteriormente había recibido criollos de origen francés luego de la Revolución Haitiana. Esos criollos de origen francés también, gracias a estar en Santo Domingo, tuvieron mucho contacto con Cuba y destacaron mucho en el sector cafetalero de Cuba. Entonces, la anexión de Dominicana a España, lo que implicó fue, lo que tú dices, hasta incluso una dependencia de Cuba, que probablemente la historiografía o no se ha querido fijar en esto, o lo ha querido tapar. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, los lazos que unen todo el Caribe hispano es constante y sonante desde el tiempo de la época virreinal, no solo las tres islas, como son Cuba, Dominicana y Puerto Rico, también la costa caribeña venezolana, la colombiana, la centroamericana, la mexicana. Siempre han tenido muchos lazos fuertes. Y aquí, como tú bien has dicho, lo observamos. Pero imagínate cuánto era el despotismo de algunas autoridades, como el liberal Buceta, sobre el aumento considerable de las contribuciones, aumentaron los tributos, ¿no? Otra cosa. Y la manía de algunos aplatanados procedentes de Cuba que querían tratar a los negros de Santo Domingo, que eran hombres libres, como se trataba en Cuba a los esclavos. Y fueron con causas que produjeran la explosión de mucho antes de lo que se podía prever, ¿no? O sea, es que por esto es que son los motivos que empiezan una revuelta en contra de la administración española, ¿no? Lo que hizo que empezara una guerra, ¿no? La guerra de la restauración. Y en esa guerra lucha nuestro mencionado Eusebio Pueyo, ese oficial caribeño que lucha por la bandera española, que ha sido muy bien pintado, por cierto, por Augusto Ferrer Dalmão. Y es lo que decimos. O sea, yo creo que nos cabe, o nos compete una profunda reflexión acerca del siglo XIX, máxime cuando tan de moda está desde hace no sé cuánto tiempo criticar todo lo que se hizo en el siglo XVIII. O sea, yo creo que en el siglo XVIII muchas veces se actuó con mucha más responsabilidad y raciocinio de lo que se hizo en el siglo XIX. Pero claro, en nombre de la libertad, en nombre de los que se decían liberales, el progreso, y sin embargo, con perdón de la expresión, la estaban cagando desde antes de llegar a Dominicana, con este tipo de medidas absurdas que encendieron los ánimos, justamente cuando lo que había que haber tenido era mano izquierda, porque, como decimos, la anexión había gente que era partidaria, gente que no, bueno, se hubiera tenido mano izquierda, se hubiera inspecionado mejor el terreno, se hubiera intentado ganar a la población, y eso hubiera sido un buen ejemplo y seguramente hubiera reforzado los lazos con Cuba y Puerto Rico, y hubiera reafirmado el papel internacional de España como una potencia antillana. Pero sin embargo, esto lo que hizo fue que dio mal nombre a España. Al fin y al cabo, también es verdad que España, como tú bien dices, no mostró nunca excesivo interés, estaba enfrascada también en intentar expandirse por el norte de África, en fin, una serie de problemas, continuos enfrentamientos políticos en la península, que muchas veces se solucionaban a golpes de espadones militares. Sí, claro, España tenía demasiados problemas internos como para ocuparse de un nuevo territorio. Pero ese proyecto, si se hubiera analizado de otra manera, se hubiera puesto en práctica de otra manera, hubiera sido un proyecto lindo y seguramente hubiera cambiado la historia, Emilio. Seguramente, porque eso yo... Fíjate, además, en el contexto que estamos, que estamos en la guerra civil de los Estados Unidos, ahí Estados Unidos, digamos, había para un poco su soberbia de la doctrina Monroe, que decía América para los americanos, había que echar los europeos. Bueno, franceses, británicos, holandeses, siguen teniendo provincias en el Caribe. Eso de América para los americanos solo aplicaba contra los españoles, ¿vale? Pero que fue un momento muy oportuno en el que haber desarrollado otra distinta política de Santo Domingo, yo creo, Emilio, que fue una gran oportunidad perdida, por desgracia. Sí, totalmente una oportunidad perdida. Como pasó después, a finales del siglo XIX, que España no pudo mantener ni Cuba ni Puerto Rico, ¿no? Pero cuando explotó la guerra de restauración, como se le llama en Dominicana, fue una guerra que no duró muchos años tampoco, porque fue de 1863 hasta 1865. Y en España, pues, la guerra estaba demostrando ser extremadamente impopular, ¿no? Como también pasó con la guerra hispano-estadonidense, aunque al final los medios de comunicación pues elevaron el patriotismo y fue un poco apoyada, ¿no? Pero al principio, pues, la guerra hispano-estadonidense no tenía apoyo popular y esta guerra fue impopular en todo momento en España. Y fíjate qué curioso, Emilio, digo, lo que cambia muchas veces la historia. Dominicana, Santo Domingo, había tenido su continuo enfrentamiento con las invasiones haitianas. Y una de las cosas que se propone con la anexión, el ejército español, es restablecer los puntos fronterizos que había avanzado Toussaint-Louis-Bautéu, no sé si lo estoy pronunciando bien, que había sido soldado español. Algunos haitianos habían sido soldados del ejército español, hay que recordar esto. Y justamente Haití, que estaba siempre a las malas con Dominicana, que la había invadido, que se habían accionado, pues justamente en ese momento empieza a apoyar a los rebeldes contra España. Justamente cuando le había estado todo el siglo haciéndole la puñeta. Pero aprovecha ese justo momento que el ejército español está intentando recuperar los puntos fronterizos arrebatados por los haitianos para apoyar a los que querían luchar contra España. Entonces, bueno, se juntó el hambre con las ganas de comer, como dice el refrán. Sí, muy importante eso que señalas, porque es verdad, España apoyó la independencia de Haití a una sección de los alzados, ¿no? Y muchos fueron reconocidos como soldados españoles en el reinado de Carlos IV, ¿no? Es muy interesante eso que dice. Pero bueno, España, como te digo, o sea, la guerra en España fue impopular y las tropas españolas que pelearon en esta guerra estaban mayoritariamente constituidas por voluntarios de Cuba y de Puerto Rico. O sea, la mayoría de las tropas eran cubanos y puertorriqueños. Y después de gastar 30 millones de reales, el ministro de guerra de España ordenó el cese de operaciones militares en las islas, mientras el nuevo primer ministro, Ramón María Narváez, llevó el asunto ante las cortes generales, ¿no? O sea, estaba haciendo un desangre de las arcas públicas esta guerra. Y ya de por sí mucha gente no quería estar en Dominicana, no apoyaba esta elección. Y entonces, bueno, las cortes decidieron que... Sí. Que lo peor que veo, Emilio, que no se ganaron a la población, como te digo antes, se hubiera tenido mucha más mano izquierda en tomar determinadas medidas, sobre todo en el tema ese de los aranceles que impusieron, o en el tema de haber tratado con mucho más tacto, sobre todo a la hora de integrar a los militares dominicanos en el ejército español, porque tenemos el ejemplo del dominicano Eusebio Pueyo, pero si se hubiera actuado en otra manera, hubiera habido muchos Eusebios Pueyos, por así decirlo, ¿no? Eso es el... Cuando uno trata el tema de la anexión, dice, caramba, qué oportunidad perdida, qué sé yo, la impotencia en lo que le entra a uno, ¿no? Y al final las cortes decidieron que no querían financiar una guerra por un territorio que en realidad no necesitaban, ¿no? O sea, no querían que la sangre corriera. Y el 3 de marzo de 1865, la reina Isabel II firmó la anulación de la anexión y el 15 de julio las tropas españolas abandonaron la isla. Todo esto, como siempre hemos dicho, surgido por la dejadez de España y la tozudez de los cubanos en mantener la esclavitud, ¿no? Institución que dos décadas después iba a dejar de existir en la propia Cuba y España aprobó en el Congreso la abolición de la ley de patronatos en 1880 y en 1886 la esclavitud quedó totalmente abolida. En Cuba, ¿no? O sea, por un problema de tozudez se dejó pasar una gran oportunidad de haber tenido a los hermanos dominicanos dentro de España, ¿no? Dentro de la hispanidad hasta bien entrado en el siglo XIX. Totalmente. Como te digo, yo creo que eso le hubiera dado una posición de respetabilidad a España, sobre todo en la época de la Guerra Civil Americana y, en fin, hubiera cambiado el curso de la historia. Fíjate que hay detalles en este periodo de anexión como que Pedro Santana fue ennoblecido por la reina Isabel II, ¿no? Le concedió el título, te lo digo porque no me vaya a equivocar, fue el primer marqués de las carreras y es un hombre que muere en 1864. Es un poco, Emilio, si te fijas lo que le pasa a Amadeo de Saboya con el general Prín. Cuando se trae a Amadeo de Saboya años después de reinar en España, el único apoyo que tiene es el general Prín y el general Prín lo mata. Entonces, bueno, pues uno de los pocos valedores que le quedaba a España teóricamente Santo Domingo era era Santana y Santana pues muere en el año 64 y en fin, incluso muchos dominicanos, también se culpa, fíjate, dentro de la historiografía dominicana que si a lo mejor la anexión la hubiera encabezado otro hombre, pues hubiera sido más popular, esto ya es especular, ¿no? Pero bueno, no está de más reseñado. También dicen en la historiografía oficial en Dominicana que derrotaron militarmente a España y prácticamente España lo que hizo fue retirarse. Ese es otro mito de la historiografía oficial dominicana. Eso también pasa, por ejemplo, Emilio, cuando se dice que Bolívar venció al Imperio Español. Pues mire usted, eso queda muy bonito, queda muy épico, muy mitológico, pero lo cierto es que Bolívar venció a sus propios paisanos más que nada y necesitó de la ayuda de legiones y de dinero británico porque en esa época el ejército español estaba absolutamente desperdigado luchando contra la gran armé francesa que se estaba dedicando a violar y a masacrar en España y apenas se pudieron concretar expediciones combinadas de europeos y americanos quitándola de Pablo Murillo, ¿no? Salvándola. Al final Riego tampoco pudo ir a América porque a lo mejor con esa expedición hubiera cambiado la historia. Ahí está, por eso no es que Riego no pudo ir sino que Riego impidió que esa expedición se ocurra. Entonces Dominicana como tú bien dices desde el principio vemos esa decidia esa dejadez yo por eso te decía al principio de nuestra charla como que el proyecto nació un poco cojo y se cometieron pero es que ponte a ver desde el primer momento tienen que hacer un informe para convencer a España para ver si anexan a Dominicana y ya de ahí está viendo que no está partiendo la cosa muy bien. Y además un nulo trabajo geopolítico por parte de la España de la época ¿no? O sea hay que asumir los errores muchas veces cuando nos critican a nosotros Emilio pues nos dicen que usted defiende la leyenda rosa nada más lejos de la realidad lo que sí decimos que nunca se puede comparar el peso de la leyenda negra con la leyenda rosa porque son mentiras la leyenda rosa tiene un peso muy escaso pero nosotros cuando tenemos que criticar lo que se hizo pues también lo criticamos como estamos haciendo en este programa y que se pongan de acuerdo porque a veces dicen que leyenda rosa y otras veces también que leyenda negra entonces se pongan de acuerdo que es lo que defendemos simplemente estamos diciendo la verdad histórica algunos les gustarán algunas cosas y algunos les gustarán otros pero la historia es así no es para darle el gusto a todos a mí hace poco me hizo gracia porque tú pusiste algo del testamento Isabel la Católica referente a un programa que hicimos el programa pasado y te pusieron leyenda rosa bueno ¿qué leyenda rosa tiene el testamento Isabel la Católica? o sea que son cosas ya ¿no? sí es un documento o sea o sea es mentira el documento no existió acaso para decir que es leyenda como algo inexistente sí en fin bueno pues llegados a este punto hay que decir que es un episodio que yo creo que merece la pena conocer sobre todo para aprender de los errores de los errores siempre hay que aprender y en el siglo XIX España cometió errores fatales y uno de esos errores fatales fue ese proyecto frustrado que hubiera sido una reunificación muy positiva bueno nosotros saludamos desde aquí nuestros amigos reunificacionistas a Ferran Núñez de Españoles de Cuba a Samuel Rosario que es puertorriqueño y ya por lo menos sabemos qué es lo que no hay que hacer el camino del mal ya está señalado vamos a descartar qué es lo que no hay que hacer y vamos a luchar y la culpa es de todos ojo no se vayan a molestar los hermanos cubanos y puertorriqueños pero es que cada quien o sea tuvo culpa en esto de este fracaso y la misma España europea en el siglo XIX fue un desastre absoluto y no digamos la gestión de los políticos españoles en 1898 que eso ya nos metemos en otro programa quisiera saludar Emilio aprovechando este programa a mi gran amigo Luis Alfonso Duluc que es hijo de dominicano y española y aunque se ha crido en Estados Unidos fíjate la combinación y también al amigo Emilán Rojas que es dominicano residente en Perú esperemos que les guste este programa y ojalá pues podamos seguir haciendo historia juntos porque esto no es una historia española una historia dominicana esto es una historia de conjunto y tenemos muchas influencias mutuas y así debemos tratarlo y esa es nuestra filosofía por supuesto más allá de lo que las fronteras que nos separan hoy en día tratar de más bien de derrumbarlas para buscar una unión hispana y es que la cultura todavía nos une más allá de lo político y eso es lo importante así que quedémonos con eso lo que se quiere en España Emilio a Juan Luis Guerra lo que en tu tierra canaria se baile el merengue si es que tenemos o lo que Cuba ha influenciado en el flamenco si es que tenemos muchísimas cosas para compartir o como aman a Rosalía allá en América también aunque no me gusta mucho su música pero hay que reconocerlo saludamos también al amigo venezolano José Alberto Gil Martínez y también a otros Patreons como lo son Gabriela Arrieta Ángel Suárez y Juan Cristóbal García y aquellos que quieran ser mecenas a nuestros proyectos de investigación histórica lo puedan hacer a través del Patreon de Antonio Moreno Ruiz y de Venezuela Provincial estamos presentes en las redes sociales Emilio con Venezuela Provincial está muy presente en Instagram en Facebook en Youtube yo estoy en Youtube en Facebook también ando por Twitter como un andaluz indiano y bueno pues es mi primer día como persona de 41 años por eso estamos grabando un poco más tarde porque ayer fue mi cumpleaños sigo profundizando en la crisis de los 40 y bueno seguiremos mientras que Dios lo disponga y el cuerpo aguante muchas gracias a todos por sus felicitaciones de verdad que no me ha dado basta responder tantas felicitaciones así que bueno te quieren mucho te quieren mucho Antonio seguiremos Emilio mientras el cuerpo aguante así es ahí tendremos para caña mientras estemos en este mundo te mando un gran abrazo Emilio desde el puerto y la puerta de las Indias y pronto volvemos con más temas hispánicos y yo otro desde la Villa y Corta de Madrid hasta pronto Antonio chao chao chau chau